Con este tema nosotros nos retiramos, queremos que lo bailen, lo disfruten y lo gocen Y eso va para ti compadrito, y esto nos dice... Dime, ¿Cómo te olvido? ¡Puro sabor! ¡Jeje! ¡Cubia! ¡Gózalo! Dime, ¿Cómo quitar tu sangre de mi sangre? Dime, ¿Cómo quitar de mi boca tu beso? Dime, ¿Cómo quitar de mi cuerpo tu mirada que me desnuda completo? Dime, ¿Cómo olvidar las noches enteras de amor? Dime, ¿Cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión? Dime, ¿Cómo morir sin tu amor? Si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 ¿Cómo te olvido? Dime, dime, ¿Cómo vivir sin tu cariño? Dime, ¿Por qué sin tu amor yo no soy un robot? Dime, 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 ¿Cómo te olvido? Dime, dime, ¿Cómo vivir sin tu cariño? Dime, ¿Por qué sin tu amor yo no soy un robot? Dime, 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 ¿Cómo te olvido? Dime, dime, ¿Cómo vivir sin tu cariño? Dime, ¿Cómo vivir sin tu cariño? Dime, ¿Cómo vivir sin tu cariño? Dime, 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 ¿Cómo te olvido? Dime, dime, ¿Cómo vivir sin tu cariño? Dime, 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 ¿Cómo vivir sin tu cariño? Dime, ¿Por qué sin tu amor yo no soy un robot? Dime, 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 ¿Cómo te olvido? Dime, dime, ¿Cómo vivir sin tu cariño? Dime, ¿Por qué sin tu amor yo no soy un huracán? Dime, 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 ¿Cómo te olvido? Dime, dime, ¿Cómo vivir sin tu cariño? Dime, ¿Por qué sin tu amor yo no soy un robot? ¡Qué, qué! ¡Morirá! ¡Muchísimas gracias! Nos vemos en el Paseo Bravo el 24 de noviembre ¡No falten! ¡Aplausos y caballeros! El aplauso fuerte esta noche para... Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.